Conocida como la comarca de las sorpresas, las tierras de Tirbes son un auténtico cofre cargado de historia, patrimonio, tradición, pura naturaleza y excelente gastronomía. Un lugar desconocido y oculto en el medio del macizo central orenzano, al que se puede entrar admirando los cañones del Vivei, serpenteante la montaña como hacían los romanos dos mil años atrás, o por el Val de Naves, lugar declarado el primer paisaje protegido de Galicia. Además, en este rincón de la provincia orenzana se puede gozar de la belleza de uno de los techos de Galicia en su estación de montaña. Muchos son los puentes romanos que se encuentran por toda la provincia, pero pocos son tan atractivos como este. Además, resalta su buen estado manteniendo la construcción inicial, sin remodelaciones y siendo de los mejor conservados no solo de Galicia, sino incluso de la península. De la época de Trajano y con sus casi dos mil años, el puente sigue soportando el peso del tráfico que entra o sale del Concello Tribés en dirección Valdehorras. Este inmenso legado de la romanización impresiona a quien lo visita o atraviesa, con sus más de 75 metros de largo, una altura máxima de 23 metros y con sus grandes pilas de más de 4 metros de ancho. Esta construcción, levantada en sillares de granito, servía de paso sobre el río que lleva su mismo nombre en la época de los romanos, dando continuidad a la vía Nova, que transcurría de Braga a Storga. De dicha época también son los miliarios que se encuentran de uno de los lados del puente, enormes piedras circulares que marcaban las millas a lo largo de la vía. Cercano al puente Vivei, saliendo de este en dirección a Tribés, encontramos una pista que nos conduce hasta un espacio natural único, en donde el tiempo se detiene y la naturaleza en su estado más puro está ante nuestros ojos. Seguimos en el montañoso municipio de Tribés, pero con la particularidad de estar en una zona con clima y vegetación mediterránea, y de las pocas zonas de Galicia en donde observar jaras. Esta área recreativa cuenta con un hermoso pozo para bañarse, una bella playa fluvial conocida como Caneiro, en donde confluyen varios concellos y desde donde se divisa terreno de la provincia de Lugo. Diferentes espacios con mesas y bancos de piedra entre la sombra de los árboles, junto a una singular de madera con su mesa interior, hacen de este un lugar tranquilo que facilita el baño. Tan solo a dos kilómetros de la capitalidad se encuentra el pueblito de Santa María de Tribes o Tribes Bello, lugar en donde varios autores sitúan Nemotóbriga. Existe la creencia de que este lugar fue la capital histórica de la comarca. De hecho, abundan restos arqueológicos correspondientes a diversas etapas históricas, como escudos en las viviendas, columnas u otros elementos de tipología castrecha. Además, en el conocido como Campo da Festa se encuentra un imponente cruceiro, erguido sobre un plinto, datado del siglo XVIII, que sigue marcando la importancia del lugar a lo largo de las distintas épocas. Más actual es el helipuerto, que está situado en este mismo punto.